Amigos, esto sí, tenemos gran esperanza, tenemos saludos para muchísimos fans, para Trill, el chico de la Patagonia, para Gumbay Jim, para Federico Francisco, para Gervasio Sandoval, Montenegro, para, mirá, Natalie Pollan, Orman. Orman tiene fans en Filipinas, son pocos los que han conseguido fans ahí. Pero se lo merece. Se lo merece. ¿Qué querés decir? ¿A dónde querés decir? No sé si el filipino es fan de él. No sé dónde querés decir. Yo tampoco. Ah, cambiar alfiles. Tené cuidado. Cambiar, cambiá. Cambiar ese, ese, esa bestia de alfiles. Y sí. Andate. Cambiar primero. Si eres enfermo. A ver. Me quedó la dama, flanquistada. Y la tormenta de peores. No. Pero. ¿Cómo que no? Pero, ¿y esto acá? Y te va a abrir como una lata. Y que abra. Sí. Estamos esperando eso. Muy bien, Pollan. Gran empuje, ¿eh? Pero vení, el psiquiátrico. Bueno, arrimamos a mal fuego de alguna forma. Es ubico ahí, ¿no? Y el resto es cuestión de técnica. Sí. La única, aprovechar la columna abierta. De técnica. La diagonal de la dama, la diagonal de la alfiles. ¿Cómo? El salto del caballo. El otro caballo que viene. Oh. Ya tengo las dos torres. Un posible sacrificio de seis. ¿Cómo te han conversado, Pollan? Puedes que sacrifique ahí. ¿Y sí? Que, que han... Vamos, vamos a ver todas las piezas contra el roque del negro. Sí, sí, arrimá. Exacto. Está bien, todavía no te pongas así. ¿Cuál? Me voy. ¿A dónde? Acá. ¿Cuándo querés? O sea, si a él le das a elegir. Y rey arriba, ¿no? ¿No podés ir a saliagonal, sí, Kiko? Ah, te vas a partir. No, no, no. Quería ver acá, pero... Qué posición espantosa, vos. Está débil la torre. Le están pegando a Pollan, ¿no? Le están pegando. Ahora, una vez que Pollan instale un equinodermo ahí en donde debe ir. Ahí va, viejo. Estuvo ahí, señor. Qué equinodermo. Mirá. Y donde me deje, voy para ahí. La tal instalación. La tal instalación. ¿Y sí? Cuidado. Ah, qué lástima. Cómo perdí eso, Pizita. Qué bueno. Cómo la perdí, cómo la perdí. ¿Qué te importa? De rey. De rey. De rey. Bueno, él es guapo. ¿Puedo comer de rey? Guapo y pico. Con poder podés. Me había olvidado que tenía el caballo. Yo pensé que había perdido una pieza limpia, pero no. Pero no. No fue una pieza limpia. No fue pieza limpia. No, mira acá. Ahí. Vamos a hacer un hackee acá. Qué feo está esto. Fue un error. Fue un error. Fue un error ese hackee. Ola, estás horrible acá. No estoy muy bien, ¿no? Yo te vaticino. No te podés ni mover ahí. Tienes problemas de movilidad, ¿no? ¿Qué hace esa torre ahí? En este momento, absolutamente nada. ¿Cuál? ¿La de él o la mía? La tuya. Él dice que la mía. Sí, ¿qué hace ahí? Quiere que la echen con un peoncito. Pero no podés, no puede, no puede. No puede charlar con el peoncito. No podés. La torre tuya colabora con la amenaza de mate en H5. Así que es un peón por peón. Y es un peón por peón hack. Qué feo está esto, por favor. Qué mal que está ahí. Qué feo está esto. ¿Pedón por peón? Sí, casi mate, ¿no? Porque vos me ibas ahí. No, es que peor por peón es mate. No, tapa de caballo y torre por peón. Bueno, se nos va, Portland. En una posición satánica, que no resiste análisis, le van a... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Pedón por peón mate? ¿Qué hay para atrás? Mal de tiempo, mal de todo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Está bien. Se nos va, Portland. Tiro la toalla, ¿eh? Tiro la toalla en una posición siniestra. Claro, el monstruo acá, ¿eh? Y hoy.